Recuerdo la primera vez que estuve en el campus. Fue tan emocionante y a la vez abrumadora. Recuerdo las aulas, las personas, rostros nuevos y sobre todo el entusiasmo por cumplir mi sueño. Ser un profesional. Hoy tengo el honor de darles la bienvenida a la SPOL, una universidad líder en investigación, tecnología e innovación. Desde la comunidad de graduados, alumni SPOL, compartiremos experiencias juntos. Mi nombre es Daniela Pedrazoli, ingeniera comercial y empresarial con especialización en marketing. He sido parte de empresas como Banco Pichincha, Tony Corp, en donde colaboré en el área de marketing. Luego fui líder en exportaciones de Sudamérica y Europa. Actualmente soy parte de Inalexa y estoy a cargo de los negocios internacionales de la empresa. Mi nombre es Juan Andrés Zavala, ingeniero en alimentos, máster en la dirección de la producción y mejora de procesos industriales. He colaborado en empresas como Tesalia CBC, cervecería nacional, Kelo Company y actualmente soy parte de Softis, liderando el área de calidad para Ecuador y Colombia. Todo lo que aprendimos aquí nos inspiró a ser los profesionales que somos hoy. Somos parte de ustedes. Nos sentimos orgullosos de ser alumni SPOL. Y cada día trabajamos por el propósito de ser un mundo mejor. Recuerden que esta será su casa, no solo por los próximos años, sino que seremos su familia por siempre. Hoy inician este camino de disciplina, perseverancia y éxito. Las cosas no son fáciles, pero al final serán gratificantes. En ustedes ya corre el ADN SPOL. Ánimo, lo lograrán. Y esa será su recompensa al esfuerzo y dedicación. Bienvenidos a la mejor universidad pública del Ecuador. La Escuela Superior Politécnica del Litoral. La Escuela Superior Politécnica del Litoral.